Está en una película estupenda, de la cual creo que hay dos versiones, no voy a hacer erudición ahora, pero que me parece, se llama La versión Brownie. Sí, claro. Es precisamente, que por cierto, con una interpretación de Albert Finney, de quitarse el sombrero. Y que está muy relacionada con esta... Es que estamos también en Adiós Mr. Chips, de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero es que, lo que yo quiero decir es que ya estaba suficientemente descrito el personaje como para tener que ralentizar la película, porque de alguna manera lo que yo te estoy queriendo decir es quiero la emoción antes, no tan tarde, porque a lo mejor es que el director ha pensado que si me da la emoción antes no la resisto, y que me ha dado un trocito de emoción del final, pero yo creo que la primera parte es demasiado fría, precisamente por esa subtrama. Pero yo creo que esa subtrama es necesaria porque alguna relación tiene que tener él con sus alumnos. Realmente es la única relación que él establece con alguno de sus alumnos. Los alumnos son unos señores que se sientan... Pero él se cree superior, ¿eh? De combate. Él habla de discutir y ella dice pelear, por supuesto. ¿Has perdido alguna vez? ¿Alguna pelea has perdido? Es una película sobre un polemista. Y suele decir una frase parecida... Hombre, me queda el recurso de discutir conmigo mismo, pero entonces también ganaría. No, eso es cierto. Pero yo pienso que esa subtrama es necesaria porque es el único momento en que debemos relacionarse con sus alumnos. Y entonces, en ese aspecto, pues puede ser necesario... Está claro que si tres creéis que es necesaria y uno cree que no, es que es necesaria. Tampoco es un argumento matemático o estadístico. Lo que ocurre es que Tierra de Penumbra es una de las películas, en mi opinión, donde yo he visto con mayor claridad la llegada del amor y del dolor a un personaje en una pantalla. A mí eso me parece que no tiene ninguna duda. Eso es muy cierto. Y lo que antes decíamos de que el emocionarse... Juan Miguel ha empezado esta charla hablando de que el emocionarse parece no ser propio de personas cultas, de personas cultivadas. Yo creo que todos, a lo que más podemos aspirar es a emocionarnos. Yo, por ejemplo, con esta película me he emocionado profundamente y he sentido una gran alegría de estar emocionado, porque tengo muy pocas ocasiones en la vida de emocionarme. Incluso en la vida real estamos, esto es un tópico lo que voy a decir, estamos demasiado saturados de tragedias a través de la televisión, del cine, de los periódicos. Vivimos continuamente con la muerte y con el dolor. Entonces, que a través de la vida de un personaje, en este caso real, pero que podría ser perfectamente de ficción, seamos capaces de emocionarnos, a mí me parece algo hermosísimo. Yo he de confesar además que vivo más a través, en ese aspecto me parezco un poco allá, vivo mucho más a través de mis lecturas y de mis películas que a través de mis propias vivencias. Entonces, cuando encuentro una película que me emociona, para mí es una alegría inmensa, porque a veces dudo incluso ya de mi capacidad emocional. Sí, pero además es que también resulta emocionante que no solo la parte más emotiva, sino cuando sencillamente le dice a su amigo, no sientes que estás malgastando tu vida. Y él dice, desde luego. Bueno, es que eso realmente es de una lucidez enorme. Además, John Woodcock hasta entonces, hasta ese momento, está muy escéptico y muy frío, y muy haciendo un número el actor del rol que le corresponde. Ahí la cara de John Woodcock, por otra parte, es uno de los grandes actores del Teatro Número, que ha visto un Sherlock Holmes maravilloso con la Royal Shakespeare. Ahí efectivamente el actor cambia. Toda la tragedia de su vida en una sola mirada. Si tuvieras que elegir un plano, un momento, una mirada, ¿cómo cogieras de esta película? Pues yo escogería, ya he citado algunos y podría citarlo, pero a mí me gustaría escoger solo un primer plano. Yo creo que en las buenas películas, yo decía Ford, los primeros planos hay que guardárselos para los momentos. En esta película hay algunos primeros planos soberbios. Yo me quedaría con un primer plano que sucede cuando Hopkins, Jack Lewis, regresa del hospital, se está muriendo Joe y Gressan, enferma de cáncer, y siente que de la amistad hacia una mujer, de la generosidad para que consiga la nacionalidad británica, quizás ha pasado algo más. Sucede que llega a casa y besa por primera vez al niño dormido, a Joe Macello, a Douglas, el hijo de Joe Gressan. Y a continuación, en plano en la iglesia, habla con Harry, el presbítero este de Cambridge, y a continuación se interroga y dice, ¿cómo va a ser Joe y mi mujer? Tendría que importarme más que ninguna otra cosa en el mundo. Y hay un primer plano de Hopkins, misterioso, maravilloso, en el que se resume, yo creo, lo que es el corazón un poco de la película, que es un solitario que de repente encuentra en ese mundo tan lleno de cosas algo más. Es el valle dorado que había soñado en su infancia. Perdió a su madre y encuentra a una mujer que va a llenar su vida. Bueno, pues ese primer plano, tras la secuencia de la hospitalidad, la secuencia de besar al niño, misteriosamente relacionado, lo que acaba, desde mi punto de vista, dando el contenido del corazón, el contenido de emoción de la película. ¿Y tu plano, tu secuencia favorita a tu escena? Bueno, hemos citado ya todas, o casi todas las que más nos gustan, efectivamente, la secuencia de la habitación, la secuencia que acaba ella diciendo, eres como un niño, creo que es una secuencia admirable. Hay otra secuencia que hemos citado también, que es la del niño y él llorando en el desván. Bueno, pero como esas, pues hemos hablado mucho de ellas, pues hay una secuencia que también me ha emocionado mucho, y además está rodada de una manera muy ágil y muy emotiva, es la secuencia del reencuentro. Cuando él está firmando libros para ese grupo de señoras, y atisba a ella de una manera muy fugaz, cómo se acerca a ella, cómo se abrazan, hay una alegría, hay como una explosión de luz en la secuencia realmente espléndida. Es la que termina cuando él se va, que le están llamando, y ella se queda como diciendo. Es una secuencia larga, que se quedan solos, y el señor es que le espera, el profesor, que le espera. ¿Y para ti, Juan Miguel, dime tu plano? Sí, un plano quizás, porque me parece que resume la película, cada uno hemos visto una película, probablemente, que es cuando ella está agonizando, y dice, justo en el momento en que dice, tienes que dejarme morir, entonces baja la voz, ya no se la entiende, y él se acerca un poco, y le dice, descansa. Y queda por encima del rostro de ella, y cierra el puño. A mí me parece que ese puño cerrado, es el signo de la impotencia del hombre ante la incomprensibilidad de Dios y de la muerte. No quiero ponerme trascendente, pero me parece que la película va por ese camino, el libro va por ese camino, y creo que es el momento donde la imagen físicamente dice más de ese tema. A mí lo que me sigue pareciendo que me gana continuamente es cuando ella ya está muerta, y es él con el chico, ese momento de él y el chico juntos, y que les ves como que tienen que empezar de nuevo, los dos desde cero, pero los dos desde cero, uno porque es un niño y tiene que hacer su nombre, y otro porque no era lo que pensaba que era, y no sabía la fuerza. Por eso es muy bonito luego cuando se le ve que ya está rehecho, que forma parte, pero con una experiencia acumulada distinta, cuando llega el nuevo alumno, que es el tutor, y le dice, sigue hablando, sigue hablando, y cuéntame cosas, quiero tener mayor experiencia, quiero enriquecerme más, ya no discute, ya está escuchando por la primera. Que además se habla mucho de escuchar cuando dice que el dolor es como el altavoz que pone... El negáfono. El dolor es el negáfono que tienes que utilizar para respetar a un punto de la historia. El libro dice una metáfora que le ofrezco a los espectadores creyentes que me parece prodigiosa, por la sensibilidad, y que sin ser de la película, ahora veréis como tiene que ver con la película. El libro, cuando él hace ese ajuste de cuenta con Dios, si se irrita y le pide explicaciones a Dios por lo que le acaba de suceder, llega un momento ya donde decae su protesta, y entonces reflexiona y dice que sería inútil protestarle al dentista que no me haga daño para sacarme una muela. Yo creo que eso está perfectamente, porque el dentista me tiene que sacar la muela, y es mejor para mí, y a mí me han sacado una muela en esta vida con la muerte de mi mujer, que es lo que me parece que resume perfectamente y como si estuviera dentro mejor que lo del negáfono. Sí, sí, claro, porque eso es la ausencia total, y la falta, es que es muy complicado, porque es una película, hemos sacado aquí varios temas, es que dentro de la complejidad que tiene, porque claro, tú decías lo de la emoción ahora, es que la emoción, yo no sé el camino que tiene la emoción, son tantos caminos los que tiene la emoción, que es muy difícil, y aquí hay varios, porque se juega con el amor hombre-mujer, con el amor filial, con la paternidad, es el tipo que no sabe, es el tipo que vive para niños, pero nunca ha estado con un niño, y dice, qué bonitas son las navidades con niños, o algo así, dice, las navidades deberían estar con niños alrededor. Bueno, la idea de ir con los pobres, y esas cosas muy difíciles, y hay suprimido la alegría, de alguna forma, de la Navidad, ¿no? Yo creo que esta película, además, que tú has dicho antes, y yo no estoy muy de acuerdo, que dice, no, vista en televisión, yo creo que esta película, en televisión gana, porque es una película muy intimista, y porque ver esta película, reflexionando al mismo tiempo, mientras suena un poquito de hielo, dentro de un vaso de whisky, también es un gran placer, parece, más que estar en un cine, en una sala oscura, yo creo que llorar en casa a solas, es un gran placer.